Hola, hoy es jueves 21 de diciembre de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios en la que nos ilumina Cristo, el sol de justicia que no conoce ocaso. Escuchemos. Son los últimos días del Adviento. Y los estamos aprovechando a fondo. Bienvenidos, amigos queridos. El Evangelio de la Santa Misa de hoy es tan bello. Bueno, todo lo que rodea el nacimiento de Cristo es tan bello. Yo quisiera que nos quedáramos con aquella frase preciosa que dice Santa Isabel. De donde a mí, que venga a mí, la madre de mi Señor. En estas palabras podemos detectar asombro, podemos detectar gratitud y podemos detectar alabanza. de donde a mí, asombro, asombro, asombro que ya entraña la gratitud, porque es la conciencia de algo muy grande que está llegando a mi vida y que yo no lo merezco. Atención a esas tres palabras que están tan relacionadas. Asombro, asombro, gratitud y alabanza. Y sabes una cosa, esas tres palabras, sí que las estamos necesitando hoy. Y de qué manera, asombro, gratitud y alabanza. Y siguiendo una metodología que me enseñó Santa Catalina de Siena, tal vez la mejor manera de apreciar cuánto necesitamos estas palabras, es estudiar sus contrarios. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario del asombro? Bueno, tal vez diríamos la indiferencia, me da lo mismo. Lo doy por descontado. ¿Qué es lo contrario de la gratitud? Podríamos decir la ingratitud. Pero antes de llegar a la ingratitud, que supone como una actitud casi diríamos agresiva, es el no apreciar, es el menosprecio. De nuevo, llegamos al menosprecio y perdemos la gratitud cuando todo lo damos por descontado. Y un día precioso, no me importa, no lo aprecio. Tengo salud, no me importa, no lo aprecio, no lo agradezco. Tengo fe. Pues sí, como todo el mundo. ¿Te das cuenta la barbaridad que cometemos? ¿Y la alabanza qué es? Pues la alabanza es el reconocimiento del bien. Por ejemplo, cuando elogiamos, cuando alabamos a una persona, pues es por un bien que está hecho, que está haciendo esa persona o que ha hecho esa persona. Por un bien. Entonces, ¿qué es lo contrario de la alabanza? Pues de nuevo, es el menosprecio. Es el no discernir el bien. Es el no reconocer el bien. Y se deja de reconocer el bien cuando todo da lo mismo, cuando caemos en el cinismo. Entonces, esas tres palabras son contrarias. En lugar del asombro, la indiferencia. En lugar de la gratitud, el menosprecio. En lugar de la alabanza, el cinismo. Y ese es nuestro tiempo. Lleno de indiferencia, de menosprecio y de cinismo. Señor, pues yo te quiero contar que Santa Isabel, bendita sea su memoria, está en esta misa de hoy para que nosotros venzamos esas enfermedades de nuestro tiempo. Oh sí, Santa Isabel, enséñanos el asombro. Santa Isabel, enséñanos la gratitud. Enséñanos la alabanza. Hace pocos días, el Papa Francisco, refiriéndose precisamente a otro momento, Mariano, muy importante, la Inmaculada Concepción, nos hablaba, nos predicaba todo sobre el asombro, la necesidad del asombro. Pues yo lo reitero aquí. Capacidad de apreciar el bien. Capacidad de disfrutar el bien. Capacidad de agradecer el bien. Capacidad de alabanza. Mira, nuestras vidas se van a enriquecer de una manera impresionante si seguimos el camino de Santa Isabel. Queda poco tiempo, queda poco tiempo. Vive, vive estos días de Adviento con toda la fuerza, con toda la alegría. Amén. Soy Frank Nelson. No te olvides, hay que suscribirse. Y si lo deseas, únete también a mi canal. Vamos a extender la evangelización católica.